hola 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 mis queridos frikis bueno aquí estoy no estoy muerto no andaba de parranda Ahora sí tuve un pequeño inconveniente, digamos que me robaron, me apuñalaron en un hombro, perdí el celular anterior, mejor dicho me lo robaron. Y tuve una semana y un poco más en terapia intensiva, ahora ya me estoy recobrando poco a poco, así que espero estar bien. Este video va a subir así como está, sin ningún tipo de edición, porque poco a poco voy a ir rehaciendo mis cosas. Este es un teléfono que me acaban de regalar, por lo tanto voy a subir el video sin editar, hasta que pueda tener de nuevo mi computador y esas cosas y hacer los videos como los hacía antes. Simplemente quiero que todos ustedes sepan que estoy bien, que bueno, ya puedo comenzar a estar con todos ustedes, mantener comunicaciones. Y bueno, ustedes y yo vamos a estar de nuevo en contacto. En otro momento les voy a contar con lujo de detalles todo lo que pasó. Simplemente voy para adelante nomás. Los quiero. Porque vamos a estar de nuevo en contacto. Tal vez en upper... Ahora estoy similar.